Tal vez este no fue tu mejor año, o tal vez esperabas más de la vida cuando comenzaba este año que ahora termina. Déjame decirte una cosa, cuando tenemos expectativas muy altas, pero una fe muy escasa, el mal juega un papel importante en nuestra vida, porque influye en el camino que tomamos durante nuestra existencia, y nos hace girar por rumbos que parecen gratos para nosotros, rumbos que parecen agradables a simple vista, pero a largo plazo nos llevan al olvido, nos llevan a la perdición del alma. Es algo que no podemos ver con los ojos humanos, porque no es terrenal. Es algo que tenemos que ver con los ojos del corazón, porque es espiritual. Aún estás a tiempo de culminar el año con un pensamiento positivo, con un agradecimiento que salga de tu interior, porque, aunque no hayas tenido un buen año, debes agradecer que estás vivo. Debes agradecer que aún respiras cada día. Recuerda que Dios te espera en cada segundo de tu vida para que hables con Él. Dale gracias por este año que termina, y comienza el año que viene llevando a Dios en tu corazón, y verás que te dará bendición. Hoy quiero desearte un feliz año nuevo. Que Dios bendiga tu vida, para que no te falte la alegría de la salud, para que no te falte la alegría en cada instante de tu vida.